Un policía municipal muerto y dos edificios públicos dañados es el saldo de un ataque armado perpetrado la noche del miércoles en la ciudad fronteriza de San Luis Río, Colorado, Sonora. La Policía Estatal Investigadora identificó al agente fallecido como Manuel de Jesús Zamora Rodríguez, de 36 años de edad, encargado de vigilar el Centro Cultural y Educativo Héctor Chávez y la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, edificios que resultaron con varios impactos de bala en sus fachadas. Fue alrededor de las 22.30 horas del miércoles que, a bordo de una camioneta, dos sujetos encapuchados llegaron al complejo público ubicado en Avenida Madero, entre calles 29 y 30. Con armas largas, estos dispararon varias ráfagas de grueso calibre en contra del uniformado y los edificios para después huir. El miércoles, diferentes corporaciones recibieron el reporte de que se había realizado disparos en contra del elemento de seguridad pública, el cual estaba asignado a la vigilancia de la Casa de la Cultura, ubicado en la colonia Burócrata. De acuerdo a las primeras indagatorias, la víctima se encontraba en el interior de la caseta de vigilancia de dicho edificio, cuando arribaron dos sujetos a bordo de una Expedition color verde, disparando en repetidas ocasiones en contra del oficial, quien quedó sin vida en el lugar de los hechos, dicta el boletín oficial. Personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguraron varios casquillos percutidos de arma larga en el sitio. Policías estatales y municipales, agentes federales y soldados del Ejército Mexicano implementaron un operativo para ubicar a los sicarios, pero hasta el mediodía de hoy, jueves, no se ha informado de ningún resultado.